A partir de este viernes y por casi una semana, deportistas de todo Chile participarán del Concentrado Nacional de Tiro con Arco, competencia que se logra traer a Linares gracias a resultados de exponentes locales que han brillado en torneos de carácter nacional. Este 2019 tiene muchos campeonatos, muchas clasificaciones, tenemos que concentrarnos mucho porque tenemos muchos campeonatos afuera y tenemos que concentrarnos para clasificar esos campeonatos, que es lo más importante, para representar a Chile afuera y quedamos bastante bien en nombre de nuestro país. Yo creo que los jóvenes van a compartir y además que todos van a adquirir conocimientos y van a reforzar sus actitudes que tienen hasta el día de hoy. Aquí hay jóvenes que están recién participando, pero hay otros que ya han participado en eventos internacionales. Un momento de encuentro para estos exponentes de todas las edades, una oportunidad de mejorar rendimientos en la disciplina y de dar a conocer la ciudad. Por mí es todo un agrado estar aquí en este deporte ya que, como usted dijo, no es muy conocido. Y entonces uno siempre tiene una nueva oportunidad en este deporte de hacer nuevos amigos. Entendemos que esta es una disciplina que quizás está naciendo públicamente a ojos de la comunidad, pero que tiene muy buenos resultados en sus distintas categorías infantiles y juveniles. Serán siete días de entrenamiento intenso con la preparación para todos los deportistas, en específico para los cadetes y juveniles que se preparan para el ranking 1 en Santiago.